La Niña Fresa Seguramente ya conoces a Doña Leti, una señora que se hizo viral por su icónica frase Pero sobre todo por su amor al refresco de cola No obstante, muchas personas aseguran que detrás de todos los memes Se encuentra el rostro de una mujer manipuladora Que finge no poder caminar para que otros la mantengan El extraño caso de Doña Leticia salió a la luz cuando recibió la visita de Jaime Toral Un influencer que se dedica a ayudar a los menos afortunados Por lo que al enterarse que había una pobre ancianita que no podía caminar No dudó en acudir a su rescate Sin imaginar que este sería el inicio de su mayor calvario El primer video en el que esta señora apareció conmovió a miles de internautas Ya que según sus declaraciones, era una pobre viuda que había perdido la movilidad en sus piernas Quedando a merced de su hijo quien es dependiente a varias sustancias Toral continuó visitando a Doña Leti Sin embargo, en cuanto ella agarró confianza Empezó a clavarle el colmillo al bondadoso youtuber y a su equipo Pues pasó de aceptar lo que él le llevaba A darle una lista de productos con marca específica Entre otros caprichitos Jaime, me compras unos bolobanes por favor Quiero mirar papel de baño El suave de seis rollos Es medio pollo asado para más tarde Claro que sí doña Y un pan chico integral Para acabarla de amolar Varios comenzaron a sospechar que el padecimiento de Doña Leticia no era del todo cierto Ya que constantemente caía en contradicciones Pero no puedo hincarme mi hijo No puedo Siento que me caí En este momento observamos que ella se está hincando Pero ahorita acabo de ver yo Si eres así mi hijo Que tiene la fuerza en sus piernas Si a veces un poco A partir de entonces El teatrito de Doña Leti se vino abajo Y pese a que mucha gente le pidió a Jaime que dejara de visitarla Él continuó yendo a su casa Pues si bien su problema no radicaba en lo físico Para él era evidente que necesitaba ayuda Cada vez se volvía más y más chocante Yo pasé al mercado a comprarle algunas frutas Yo siento que le dio más gusto cuando le di la Coca-Cola que la fruta Dada la situación Toral decidió ponerle en jaque y aunque en sus visitas continuaba cumpliendo sus caprichitos Lentamente comenzó a presionar a Doña Leticia para acudir con un médico que confirmara de una vez por todas Que ella podía caminar Doña Leti está lista para acompañarnos a consulta con un especialista Y llevarlo a la ciudad No, miurita, no está bien feo ¿Cómo crees? Finalmente y después de muchos berrinches Jaime logró obtener el consentimiento de la fémina para ser llevada a un especialista El cual solo confirmó las sospechas de todos En estos estudios acredita que no tiene ninguna afectación física que le impida caminar A pesar de esto, el humanitario joven continuó ayudándola Y puesto que su problema no tenía un origen físico La llevó con un psicólogo que determinó que todo estaba en su mente A raíz de todo esto, el proceso de recuperación de Doña Leticia se ha enfocado en sacarla de la inmensa tristeza Que inunda su pobre alma Sin embargo, ni siquiera esto la ha librado de seguir recibiendo críticas Pues para mucha gente, el que tenga un padecimiento como la depresión No excusa sus conductas groseras y egoístas Por ejemplo, el inmenso desagrado hacia su hijo Con quien nunca quiso compartir la comida que Jaime llevaba Llegando incluso a negarle hasta un vaso de agua Doña Leticia, me gustaría que le invitara agua a su hijo Es que luego que tomamos Pero para que se baje la comida No, ya se la bajó con un litro de agua de botellón Sumado a esto, en más de una ocasión la señora Ha dicho que ella nunca deseó tenerlo Y que hubiera preferido tener una niña para que al crecer Pudiera agarrarla de sirviente Digo, para que pudiera ayudarla en las labores de la casa Pese a todas las evidencias La señora Leticia asegura que ella sí sufre de una condición La cual es tan extraña que ni siquiera la ciencia puede explicarla Por lo que solo nos queda seguir dándole su coquita Para ver si con eso se cura Ay, ya no, mijo, me la voy a acabar y quiero guardar Ay, ya se me acabó Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Jaime debería abandonar a Doña Leticia? Cuéntanos en los comentarios Adiós